¿Bueno? Leandro, he estado llamándote todo el día y nadie ha contestado Lo que pasa es que no sé, y es que lo he estado pensando Y creo que lo nuestro no puede ser ¿Pero por qué? Ah, ¿por qué? Cuando paso por tu casa de tu hermana y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Y si paso por la esquina de otro chavo y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Cuando paso por tu casa de tu hermana y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Y si paso por la esquina de otro chavo y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Parece que me piensan a gustar los hombres Parece que me piensan a gustar los hombres Parece que me empiezan a gustar los ojos Ay, me siento raro Ay, no sé qué me pasa Pero cuando vean los hombres Mmm ¿Qué me da? Cuando paso por la escuela A lo maestro y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Y si paso por la iglesia A lo maestro y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Cuando paso por la escuela A lo maestro y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Y si paso por la iglesia A lo maestro y me la quedo yo mirando Ay, me siento raro Parece que me empiezan a gustar los ojos Parece que me empiezan a gustar los hombres Parece que me empiezan a gustar los hombres Ay, me siento raro ¡Suanas! Cuando pasa por tu pesado tu hermano Y me le quedo yo mirando Ay, me siento raro Y si pasa por la esquina de otro chavo Y me le quedo yo mirando Ay, me siento raro Cuando pasa por la escuela o al maestro Y me le quedo yo mirando Ay, me siento raro Y si pasa por la iglesia o al cura Y me le quedo yo mirando Ay, me siento raro Parece que me empiezan a gustar los hombres Parece que me empiezan a gustar los hombres Parece que me empiezan a gustar los hombres Ay, me siento raro Ay, me siento raro Ay, me siento raro Ay, me siento raro Ay, me siento raro